No confundes en mi mundo, simplemente soy tu amante Buscándole salir de tu corazón, no debes enamorar Él es el dueño de tu vida, es un flujo ignorante No respeto como hombre, que me respete como madre Se noten tus caras, se noten tus labios, se noten tu cuerpo Y yo comento que no te da nada, de esas fracadas Y en tu ausencia, no dejarte el momento Quiero esta vez para buscar a aquel mal que hiciste en tu casa Y tú eres enamorante, no hay dibujo a aquel que enamorará Y tú eres enamorante, no debes enamorarte Gracias por ver el video Gracias por ver el video